Recientes estudios del entierro real del Templo 18A del Grupo de las Cruces de la Zona Arqueológica de Palenque indican la existencia de uno de los gobernantes más antiguos de la ciudad maya, que pereció por una enfermedad en la columna. Es una tumba que fue descubierta por Alberto Rusa en 1957, en un edificio que está frente al Templo 20, donde en los últimos años fue descubierta otra tumba real, de otro gobernante de la misma época. A través de un estudio reciente de los restos óseos de la tumba que descubrió Rus, se pudo determinar que el gobernante enterrado ahí tuvo una enfermedad en la columna vertebral conocida como escoliosis idiopática. Este gobernante vivió así hasta los 27 años de edad. La deformación en la columna provocó que sus vértebras y sus costillas y toda la caja torácica estuviera comprimida, lo que posiblemente le ocasionó la muerte. Durante su vida debió de haber tenido dolores muy fuertes, debió de haber tenido también dificultades para moverse, para caminar, e incluso también en los huesos. La antropóloga física Lourdes Cogó, quien realiza este estudio, detecta que hay un desgaste más pronunciado en las rodillas, lo que sugiere que posiblemente el gobernante pasaba mucho tiempo hincado. La inferencia que los investigadores han propuesto a partir de este estudio y también derivado del fechamiento absoluto del entierro de un fragmento de una muestra del hueso del gobernante, indica que es otra generación antes de la del gobernante Pacal. En las inscripciones aparece la fecha del 431 d.C., como la fecha que corresponde al primer fundador de la dinastía y este entierro es de una fecha anterior. El hecho de que no esté registrado, se puede decir, este gobernante en las inscripciones, es porque posiblemente los gobernantes posteriores no eran descendientes de él. Aseguro que posiblemente se trató de Kumbalam I, personaje que fue venerado posiblemente lo exhumaron para conservarlo como reliquia y tenerlo presente en sus rituales por la gran importancia que debió haber tenido como fundador de la dinastía, de la cual descendería Pacal Kumbalam y Akal Monab I. En Palenque se han descubierto tumbas de gobernantes mayas, a los cuales se ofrecían rituales por la importancia que tenía dentro de la dinastía. En las zonas habitacionales se han descubierto varios enterramientos en las unidades habitacionales, que eran las casas de la elite, en donde ocupaban, por ejemplo, una habitación, la sellaban, enterraban ahí a su muerto con ofrendas y todo, sellaban y ahí quedó para la posteridad hasta que los arqueólogos en el siglo pasado y en este siglo han encontrado tumbas. En los trabajos recientes dentro de este sitio han localizado algunas tumbas que fueron construidas antes que la tumba del gobernante Kinnich Hanapacal o Pacal el Grande. Con información de Rubén Rosado, 10 Noticias.